La seguridad es uno de los pilares fundamentales del orden público en cualquier escenario. Por esta razón, Diario La Libertad salió a las calles de Barranquilla para conocer de cerca la opinión de las personas en relación a este tema, que cada día se roba el protagonismo en los diferentes sectores de la ciudad. Hasta mala, hasta mala la seguridad. Hay que, tienen que traer más seguridad policía y eso, porque estamos malucos ya. La gente no quiere salir a comprar, las ventas están pesadas, porque la gente quiere quedar en casa, porque se sabe que es peligro que hay ahora. Este, está insoportable, cariño. Ahora uno va caminando, cuando siente uno atrás, en las motos lo atracan a uno. Por aquí anda una moto negra que es que atraca, hasta las muchachas le quitan hasta la comida, los zapatos. Una moto negra y la policía no ha podido, no ha podido capturar a este man. A veces esconden allí en la bonga los policías para capturar al man, pero el que no lo han podido coger. Y atraca de cinco, de cinco de la mañana, de cuatro y media a cinco, lo que traigan por aquí, él los atraca, una moto negra. La seguridad en Barranquilla está bastante peligrosa, ya de todas maneras hoy a uno como ciudadano le da miedo salir a la calle, porque puede ser en cualquier momento lo roban, muchos asesinatos, tú no sabes si sales de tu casa o vuelves. Porque en la realidad, yo tengo 34 años que está vendiendo aquí y nunca había visto eso, lo que estaba sucediendo. La otra vez yo estaba acá, en las horas de la mañana, y me atracaron. Llegó un manse bajo de una moto con un revólver, me dijo, dame la plata, y dije, ¿qué plata te voy a dar si vengo llegando? Yo me rebusco aquí. Entonces, como no tenía plata, me quitó el celular. Está mala, realmente está mala, no hay acompañamiento policial. Si tú pasas en la noche por el callejón que cruza de las 54 a las 53, por lo general te atracan. Y entonces, es oscuro y no se puede ir después de cierta hora, porque sí está muy mala, no hay acompañamiento de nada. A veces dicen que es porque uno lleva el celular en la mano o algo, ni siquiera lo tienes en la mano y te lo están cogiendo, te están atracando. Directamente las universidades esperan eso, no solamente por este sector, sino en toda la ciudad de Barranquilla como tal. Bueno, para mí realmente la seguridad está bastante pésima, en cuestiones de todo, de delincuencia, cuestión de robo armado, de todo, realmente. No vemos seguridad, vemos inseguridad, porque ya no nos podemos montar ni en los buses, uno va caminando y cuando uno viene a ver le quitan el bolso, le jalan el celular. No hay seguridad. Lo que hay es que cada día es como, vemos es como más vandalismo. Bueno, muy insegura, muy insegura. Estamos viviendo una cosa muy horrible, muertos todos los días. Y ahora con ese barrio, que yo lo vi al mediodía por televisión, eso está horrible ese barrio, no, ay no, donde hubo esa matazón el sábado. Eso está horrible, horrible. Barranquilla nunca había sido así. Ahora es que estamos viviendo eso. Aquí en la ciudad de Barranquilla la seguridad está muy tremenda. Eso a uno le da miedo de montarse en un bus, de caminar por las calles, de ir a un supermercado, de ir al mercado. Uno está en una zozobra, niña, que uno quiere estar encerrado. Uno le da miedo hasta de ir a la tienda, porque con estas extorsiones que hay, ya a uno le da miedo hasta de ir a una panadería o a una tienda, porque cuando sienten la plomera encima. Pero, ¿qué opina la ciudadanía sobre la gestión que ha hecho en los últimos meses el alcalde Jaime Pumarejo? Aquí les contamos. Ahora, como el alcalde último detalle es cuando ha habido más inseguridad, y ha habido más inseguridad. O sea, la gestión del alcalde hasta el momento no es favorable. No es favorable, no. Lo han podido, cariño. Uno ahora, uno llega a la casa y uno se encierra, no puede salir niña a la esquina. Bueno, yo lo veo pésimo. Ya, porque uno a veces quisiera que hiciera más por Barranquilla, por la seguridad más que todo. Porque ahora lo que uno se provoca es por la seguridad. Es más, uno pensaba a veces en la salud, pero ya no piensa uno tanto en la salud, sino en la seguridad. Porque tú sales a la calle ahora mismo y cualquier momento se te llega alguien y te roba las pertenencias. Bueno, si hablamos dependiendo para algunos sitios como tal. Si tú te vas para el sur de la ciudad siempre está, no sé, diría que en esa gestión ha habido muy poca. Porque en esas partes, lo que es las nieves, las lulas, chinitas, debería haber mucho más acompañamiento de la policía. Incluso se presentan atracos en las noches y son horas que tú miras y son las 8, 7 de la noche. En realidad tú no puedes ya salir de tu casa a horas tempranas. O sea, antes salías tú viejos y ya tú sabías que era peligroso, pero ya desde las 7, desde las 8 de la noche están presentándose atracos como tal. Entonces yo no he visto que haya hecho mucho por acompañar en una parte de lo que es el atraco. Bueno, realmente no lo he visto muy bien, de verdad que sí. No teniendo en contra nada, ¿no? En cuestiones políticas, pero sí no me ha gustado para nada. O sea, como ciudadana de aquí del Atlántico, para nada, realmente. Regular. Buena no, no me parece. La verdad no, porque yo no veo, o sea, no se ve, yo no veo, no veo como ese cambio que él decía que él iba a hacer. No, no lo estamos viendo. No lo estamos viendo. Bueno, la gestión de él estaba muy buena, pero ahora no sé qué es lo que ha pasado, porque la gente no, se le ha salido de las manos, o no sé. El alcalde dice que ahora uno puede caminar libremente porque ya hay seguridad, porque ya hay seguridad. Eso es embuste. Seguridad aquí no lo va a haber, porque cada día esto va peor.